En este vídeo te voy a explicar los signos de interrogación y exclamación. Acuérdate de suscribirte y activar la campanita. ¡Empecemos! Los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿Cómo te llamas? ¿Qué hora es? ¿O dónde vas? Acuérdate, las preguntas tienen respuestas. ¿Lucía? ¿Las mueve? ¿O al colegio? Fíjate bien, el signo de interrogación comienza con el punto arriba y acaba con el punto abajo. Fácil. Los signos de exclamación se utilizan para expresar sorpresa, alegría, enfado o miedo. Por ejemplo, ¡Qué susto! ¡Fantástico! ¡Qué frío! Y fíjate bien, empiezan con el punto arriba y acaban con el punto abajo. Vamos a repasar. Los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿Cómo te llamas? Los signos de exclamación se utilizan para expresar sorpresa, alegría, enfado o miedo. Por ejemplo, ¡Qué susto! Si te ha gustado el vídeo, dale un like y comparte. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Gracias! Gracias.